Creo que un encuentro que se tornó muy complicado el primer tiempo, no salió las cosas como teníamos planeado, como lo habíamos trabajado y creo que ya el segundo tiempo el grupo salió con otra mentalidad, salieron las cosas. Creo que convertir en lo personal es un envión, es un apoyo para seguir creciendo. Creo que es el sueño de todo jugador, marcar goles, sumar en su carrera y creo que aportar al equipo también con goles es algo importante y para que el equipo siga peleando por la victoria. Alex, fue tu segundo gol en México, tu primero en el Estadio Corona, ¿lo viviste diferente con la afición aquí? Sí, creo que se vivió algo diferente, se siente cuando haces un gol con tu hinchada, creo que sientes esa alegría, ese respiro que siente tu hinchada cuando tú marcas un gol. Y también esa felicidad para ti mismo, creo que buscando un gol en todos los 90 minutos y que marcar junto a tu hinchada es algo hermoso para ti como futbolista. Va a finalizar en el partido contra León, una seguidilla de partidos que han sido muy desgastantes, con dos equipos que juegan muy bien al fútbol en los últimos años en México. Pinta para ser un duelo muy atractivo, ¿lo ves así? Sí, creo que con León hemos tenido buenos encuentros. León es uno de los equipos que mejor juega en la liga, creo que se ha caracterizado por lo que ha salido campeón. Creo que tiene buenos jugadores y con nosotros no ha sido la excepción. Creo que nosotros vamos a trabajar entre el día de hoy y mañana. Creo que tenemos que recuperarnos para el día sábado ir y sacar un resultado positivo, que es lo que nosotros queremos. ¿Pero que los equipos que van a buscar el gol, los equipos abiertos, este estilo de juego les beneficia para la ayuda del profe? Creo que sí, a nosotros nos va a beneficiar bastante que sean dos equipos que salgan a buscar la victoria. Creo que va a ser un partido de igual a igual y es muy importante para nosotros por nuestra manera de jugar y creo que nosotros no vamos a bajar los brazos hasta conseguir esa victoria. En el partido frente a Atlas, por ahí el tema de Jera que anota el gol, lamentablemente se lo anulan, pero se vio ahí el tema de la unión de grupo, justamente buscando apoyar en el momento que se está viendo Jera. Creo que sí, se notó esa unión con esa familia que hay dentro y fuera de la cancha. Creo que eso fue lo más importante para que se lograra convertir ese gol. Más allá de que no depende de nosotros que sea gol, creo que el VAR implicó mucho ahí, anuló el gol y creo que es algo también que nos ayuda bastante para seguir buscando los goles. Y nosotros nos vamos a dedicar a eso y ya depende de cuál sea el resultado, nosotros nos vamos a matar ahí adentro para que cada uno de nuestros compañeros dé lo mejor. Félix, por ahí tú viviste algo similar al inicio de tu etapa con Santos, con trabajo, dedicación, saliste adelante, hoy la gente te lo reconoce. Justamente transmitirle eso a Jera, ¿no? Sí, creo que él también ha sabido un poco de mi historia desde que llegué acá. Creo que las cosas no son fáciles cuando tú llegas a un equipo. Creo que es un tiempo de adaptación y lo más importante es esa confianza que recibe de tus compañeros. Y es lo que nosotros le brindamos cada día para que él pueda convertir sus goles como un delantero que aspira siempre a ser goleador y a sentir ese respaldo también de todos nosotros. Para finalizar, Félix, este sábado con León, ¿buscar mantener el invicto justamente en este inicio de torno? Sí, creo que nosotros lo importante es que no hemos perdido un partido. Creo que tenemos que corregir cosas para mantener ahora ese cero contra León y poder sacar esa victoria que estamos buscando fuera de casa. También justamente eso, qué bueno que lo mencionas. El torneo pasado, Santos se caracterizó como uno de los mejores defensas del torneo. En este inicio de torneo lo están mostrando. Ya jugó Hugo, jugó Mateo, estás jugando tú. Pues justamente destacar el tema de la solidez defensiva del equipo. Sí, creo que el equipo está buscando cada día esa consolidación. Creo que mantener ese cero en cada partido. Creo que el equipo rival también trabaja para marcar goles y nosotros vamos a trabajar para estar atentos y ser una de las vallas menos abatidas.